La República Checa ha registrado 5.335 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Estos datos sitúan al país a la cabeza de la Unión Europea en el número de infectados por población. La cifra de fallecidos es de 829 y el número de hospitalizados de 1.563, de los que 354 se encuentran en estado grave. Esta cifra de hospitalizados, que se ha doblado desde inicios de octubre y amenaza la capacidad de respuesta de los centros sanitarios, ha sido una de las razones para declarar el estado de emergencia vigente desde el lunes y que durará 30 días. El país centroeuropeo ha registrado 346 casos acumulados en los pasados 14 días por 100.000 habitantes, por delante de España, que tiene 305. Este viernes está previsto que el ministro de Sanidad, Roman Primula, anuncia un nuevo paquete de medidas por un plazo de dos semanas. Esto podría suponer el cierre de teatros y cines, donde actualmente pueden acudir hasta 500 personas, así como el aislamiento fuera de los hogares de miembros familiares contagiados. El número total de casos de coronavirus en República Checa, un país de 10,7 millones de habitantes, asciende a más de 95.300, de los que más de 51.500 se han curado.